Hola a todos y bienvenidos al vídeo número 9 de cuarentena de estos vídeos que estoy haciendo seguido si no has visto el anterior te lo dejaré en la cajita de información espero que lo estéis llevando muy bien y en el día de hoy nos toca algo que cada vez que me toca es como prepárense, la apocalipsis zombie por lo menos y os estoy hablando de esto aquí que es mi armario ya habéis visto anteriormente mi armario de la serie de vídeos que os hice de The Clutter o cuando he hecho cambios pues de temporadas de armario que os lo he grabado en el caso de hoy no vamos a hacer ningún cambio temporal, lo que sí que vamos a hacer es un The Clutter voy a aprovechar que obviamente estamos en casa y no hacemos nada para hacer un The Clutter de cosas que no quiero y que voy a poner en Vinted sabéis que bueno, he estado vendiendo cosas por Vinted, cosas que por ejemplo me llegan nuevas y no utilizo o cosas que tienen muy muy poco uso así que lo que voy a hacer va a ser separar cosas que ya no quiero cosas que sé que tengo guardadas por ahí pero que no me estoy poniendo para cuando todo esté bien ponerosla en Vinted así que voy a separar esas prendas y luego voy a hacer como voy a ordenar bastante bien el armario porque ahora mismo está muy desordenado por las prisas del día a día así que nada y después de esto os voy a hacer pues un tour por cómo ha quedado el armario así que la primera parte del vídeo será básicamente un desorden ver cómo ordeno el armario y de lo que me deshago y lo que no me deshago y al final tendréis el closet tour que os enseñaré parte por parte donde he puesto cada cosa así que nada, si os parece vamos a empezar con esto primero miro qué blazers tengo y las separo por colores y después miro los vestidos separo aquellos que hace años que no me pongo para hacer un pensamiento luego limpio todo el armario por dentro porque a veces se cuela un poco de polvo y paso la estantería de los bolsos que como podréis ver en unos segundos es un desastre la cantidad de bolsos que tengo y eso que he estado haciendo un montón de declutter y he estado vendiendo muchos que no utilizaba pero bueno todo eso estaba en una estantería súper mal puesto y estos ya han quedado de alguna forma más o menos bonita así que vamos a ver cómo lo ponemos pongo los bolsos más grandes detrás y los más pequeñitos de lado para que así los pueda ver porque luego al fin y al cabo no sé cuál ponerme si no los veo este ambientador lo veréis un poco más adelante pero es un básico que también visteis en el vídeo de 10 cosas para hacer en cuarentena situación actual, acabo de terminar las dos puertas del armario y me queda una de las que es la más desastre que tiene un montón de cajones y un montón de no sé cosas que guardo que creo que no necesito que nada tengo la cama un poco hecha un desastre no sé si la veréis pero bueno solo me queda la última puerta por fin ya estoy y os voy a enseñar lo que he sacado de declutter o sea para Vinted mirad es todo esto hay un montón de cosas que tienen la etiqueta y bueno también un cojín que me parece muy bonito pero no sé por qué creo que lo voy a poner en Vinted luego esto que son todo de vestidos, jerseys y esto que son pantalones y partes de abajo todo esto cuando estemos todos más tranquilos y todo se haya solucionado pues estará en Vinted y bueno ahora que ya he acabado si os parece vamos a empezar con el closet tour y lo primero que nos encontramos es esta como puerta de aquí que lo que tiene son diferentes estanterías en esta parte de aquí lo que tengo como podréis ver son los bolsos que siempre es la parte que más caos se forma en mi armario porque siempre estoy quitando pues alguno que necesito en ese momento y los dejo todos como un poco revueltos entonces esta estantería es la que está un poco más desordenada siempre eso caso no ha sido Stitch luego arriba tengo también más bolsos pero estos bolsos no los utilizo tanto porque bueno a lo mejor algunos son un poco más de temporada de verano y por eso están ahí y en la parte de arriba de todo lo que tengo son cojines y cambios pues de cojines que sabéis que me gusta mucho el tema de la decoración os aviso que si de vez en cuando mientras hablo me veis rascarme por aquí es porque me he picado muchísimo y no sé muy bien la verdad de qué es pero bueno ahí lo tenéis entonces como os digo estas dos estanterías son de bolsos la de arriba son de cosas de decoración en plan cojines o sea textil de cama digamoslo así y luego en la parte de abajo tengo todas las falditas me gusta mucho tener este colgador aquí porque creo que están a una altura perfecta donde las puedo ver bien y las tengo más o menos ordenadas por color y en la parte de abajo lo que tengo es lo que menos utilizo ahora mismo que son los capazos de verano así que bueno esos están ahí y no hay más misterio en esta puerta vamos a las puertas correderas abrimos la primera puerta y aquí lo que tengo es un poco el tema de cosas que tengo que colgar que sean más largas por ejemplo los vestidos y algún mono que tengo y luego también todas las americanas juntas por colores sabéis que bueno si habéis visto algún otro vídeo sobre el declutter que hago o el cambio de armario necesito que la mayoría de cosas estén por colores porque para mí es mucho más visual y visualmente me parece que está más ordenada ya barbe que tengo un toque como queráis pero es que no sé si me entenderéis y si sois iguales decidmelo en los comentarios entonces lo que tengo en la parte de aquí como veis es todo el tema de vestidos luego tengo las americanas ¿de acuerdo? y después tengo esta cajita de aquí que no recuerdo con qué me vino pero creo que es reciclada es de algo no la he comprado creo que de alguna colaboración esto también es algo que se causa un super caos en mi día a día porque me pruebo 80 cinturones y como de parte de cintura soy bastante estrechita pues les tengo que hacer más agujeros entonces no me van y si voy con prisas lo dejo corriendo así que nada estos son los cinturones que tengo también tengo un bote de ambientador que es muy necesario otra cosa que me pasa os lo voy a contar porque os lo conté también por Instagram pero si no me sigues por Instagram bueno básicamente yo estuve aislada dos días antes de que empezara el aislamiento en plan la regla de aislarse todo el mundo en sus casas porque tenía síntomas de coronavirus trabajé en un aeropuerto entonces bueno era un posible positivo así que me quedé en mi casa y ahora mismo no sé si es a raíz de eso o de qué pero no tengo nada de olfato ni nada de sabor o sea ahora mismo estoy me ha pasado una vez pero no tan exagerado pues no sé a lo mejor cuando he estado que estás un poco más malita y todo eso pues que no te sabe del todo pues que ahora mismo no me sabe ninguna comida ni tampoco huelo nada y sabéis como soy con el tema de los olores así que nada tengo este ambientador pero ahora mismo si lo huelo no huelo a nada y recuerda haber olido este ambientador y pensar que fuerte es pues no no huelo a nada me puedes decir si esto huele a algo y este es la tienda crack que es de cosas de casa que hay aquí y es de té verde y patchouli y después lo que tengo es esto aquí que siempre ha estado que es un jarrón con florecitas luego tengo un cajonito que me gusta mucho porque es también muy visual y veo los accesorios que tengo que siempre los guardo aquí tengo tanto gafas de sol como pañuelos para el cuello y también tema de diademas bueno accesorios para el pelo los pantalones he hecho también un declutter bastante bastante importante porque tenía pantalones muy viejos entonces me he dejado los que sé que me voy a poner los tengo distribuidos por esta parte aquí del principio son los de slouchy o los que son un poco más baggy luego tengo tejanos que son también slouchy o baggy tengo los que son más apretados que tengo como tres en plan de pitillo luego tengo este que es de ante que son más estilo legging y de polipiel y luego tengo los que son negros también slouchy en la parte de abajo tengo básicamente perchas para cuando hago markets o para cuando hago el cambio de temporada que sí que necesito más perchas porque tengo más vestidos y más cosas de colgar pues las guardo ahí abajo en una bolsa y también tengo la caja de la cámara nueva y cuatro cosas más que guardo ahí abajo así que nada vámonos a la otra puerta vale y ahora la última parte del armario ay mira me he dejado el ambientador bueno ya que estoy pues le he hecho porque no le he echado bueno este ambientador lo compro en Mercadona es de bosque verde y es un especial para tejidos y cosas en plan pues a lo mejor la cama o la ropa si le queremos echar al armario y yo pues al armario no le suelo echar pero ahora me apetecía que soliera todo bien como está todo ordenado y todo así que le he puesto ambientador y pero ya os digo que es especial para tejidos y en la parte de arriba lo que tengo como veis son las blusas y los chalecos que tengo y alguna sobre camisa luego tengo las falas que son así midi que no me caben en otro sitio porque son más largas obviamente así que nada tengo esto aquí luego tengo ahí al fondo unas bolsitas de los regalos de mi cumple y si abrimos tenemos el primer cajón donde lo que tengo son todas las camisas así de pues por ahora de manga larga y alguna un poco más de entretiempo también más o menos por colores no tiene mucho misterio en este cajón lo que tengo son todos los jerseys más o menos también por colores bueno hay un pupurri la verdad y esto dentro de poco creo que se va a tener que ir pero bueno ya está ordenado para cuando tenga que meterlo en cajas luego en la parte de abajo tengo algunos jerseys que me faltaban de la parte de arriba el neceser que utilizo para irme pues cuando me voy de viaje o a cualquier sitio y luego tengo los guantes bufandas y gorritos en la parte de abajo las pijamas que tengo que confesaros que yo no soy una persona que tenga muchos pijamas en el sentido de o sea tengo pijamas como pues no sé cosas de estar por casa y luego pijamas pijamas no sé si me explico en el siguiente cajón vais a ver que está un poco desordenado pero no es desorden es porque como os he dicho al principio del vídeo en el vídeo anterior o sea en el de ayer hay un sorteo de maquillaje entonces tengo pues divididos todos los lotes y aquí tengo las bolsas con todos los lotes separados así que esto hasta que no haga la resolución del sorteo y todo pues se va a quedar ahí y luego en la parte de abajo en el cajón de abajo de todo lo que tengo son todas las cosas de fiesta que siempre han estado ahí y cosas de ocasiones un poco más especiales y ya está esto es todo no sé si si tenéis alguna pregunta dejadme en los comentarios sobre la distribución del armario espero que os haya gustado un montón y nos vemos mañana con otro vídeo espero que os esté gustando y espero que llevéis muy muy bien esto de la cuarentena contadme que estáis aprovechando para hacer en los comentarios yo como siempre os doy las gracias de ver este vídeo os envío un besito super super grande chao chau 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 chau